¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horrible tu presentación! ¡Horrible tu presentación! ¡Pésima! ¡Malísima! ¡Ya! ¡Estoy fácil! Los dejo con mis amigos Álvaro Guerrero Diego Duarte Álvaro Arándano Guerrero y Diego Canela Duarte Oye Potro Bájale el café amigo Oye 1.77 Cálmate El gigante El gigante voy Perdón ¿Cómo están chiquillos? Feliz lunes ¿Qué tal lo trató el inicio de semana? ¿Inicio de septiembre? Pasamos agosto Pasamos agosto Hoy pasamos agosto Estuvo brígido agosto Estuvo Sí, estuvo Horrible Brígido que es No le pasó nada Exagerado Bueno Tal vez por fuera nos vemos bien Pero por dentro estamos destrozados No, si por fuera me dicen Malda Gracias por el cumplido Bueno Pasamos agosto Pasamos septiembre O sea, pasamos a septiembre Un nuevo mes Ojalá pasara septiembre Ojalá pasara septiembre Y Y eso Esto ha sido Seiko Geek Muchas gracias Volvimos a la caca Volvimos a la caca No Como cada lunes Tenemos una nominación especial Pero antes Hay que Porque todos tuvimos Nuestros nominados Sí, la semana pasada Tuvimos nuestro nominado Hay que recordarlo El mural de Seiko Geek Ya, para la gente Que viene entrando Recién ¿Qué es el muro de Seiko Geek? El muro de Seiko Geek Es una Invención original De parte del equipo De Seiko Geek En la que Cada lunes Nominamos A una persona A un Algo 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 Un concepto Un concepto De buena manera O de mala manera Claro Claro Puede ser por algo bueno Puede ser por algo nativo Porque quisiste nomás Claro, porque quisiste nominarlo Entonces El primer ganador De este muro El que está Plasmado allá En la pizarrita Fue el concepto De Peñarolén Peñarolén Que según Álvaro Guerrero No debería existir No, no Es que no debería existir Y yo dije Que está mal hecho Como concepto habitacional Eso es Ya, eso La semana pasada Álvaro nominó Al estúpido y sensual Spider-Man Que realizó Una heroica labor De rescatar Un teléfono robado En el centro de Santiago Diego Duarte Nominó A las papas Fritas Blandas Rancias Sudadas Sin sal Pero que igual salvan Pero que igual salvan Para el hambre Y yo nominé A los hombres Que mean Afuera del baño Que mean la taza Que orinan la taza Que miccionan Un costado del sanitario Los costados del servicio Del retrete Del Whisky Charlie Y ahí también Del urinal Del urinal El meadero El meadero Entonces hoy Hay nuevos nominados Quiero para ti Hay que dar el ganador primero Lo vamos a dar al tiro Si Ya No porque no hayas hecho tu trabajo No lo vamos a entregar Oye, tengo un trabajo demandante De 9 a 6 de la tarde Me aburres Alcancé Con 8 puntos Gracias Los hombres Del tercero Con 8 puntos Los hombres que Me dan fuera del baño Medio crímen Tercero Mal, mal Poco el apoyo del público Y en primer lugar Porque no voy a decir el segundo Porque si no Digo quien gana En primer lugar Con 31 El estúpido y sensual Spider-Man Está arreglada esta wea Sí, está arreglada Te le dijo a todo Peñalolén Que votara por la wea Muyó su influencia El estúpido y sensual Peñalolén Se corona como Nuevo participante Estúpido y sensual Peñalolén Oyendo tonto Estúpido y sensual Estúpido y sensual Spider-Man Se une a Peñalolén En el muro de Psycho Geek Y las papas fritas blandas Quedaron con 14 puntos Igual te saqué Casi el doble Claro, estuvieron en la pelea Granada, como tú viste El perdedor ¿Te gustaría Partir dominando a alguien? Sí, quiero nominar Un concepto Que yo encuentro Que ya está Próximo ¿Crisol? Crisol, no Que está próximo a morir Espero que muera pronto Que es La fidelidad La exigencia De algunas empresas De pedir ropa formal ¿Cuál es la gracia De pedir ropa formal? No, es que bueno Ropa formal Que somos una empresa C O sea, tú quieres nominar Un competitorio Más que un Más que un concepto Estoy en contra De usar ropa formal En la empresa Por eso Estás en contra De la petición De exigir ropa formal Claro O sea, el zapatito El pantalón de tela No Es que es para evitar Que la gente llegue A la zona A la área de trabajo Vestida No, pero es que Ven ordenado Ven decente Ya, sí, puede ser Como tú Como tú Ven decente A mí me piden ropa formal Esto es lo más formal Que puedo hacer Ya, ando con los zapatos Formales Si no parecido Evangelico Si está bien Se entiende Pero es mi Trato de hacer Lo más llevadero Pero también debería Andar con el Con la camisita Esa camisita De color celeste Que camisita El pantalón Uy, andaba así antes Qué horrible Cuando vendía biblio Bueno, ese es mi concepto La ropa formal La exigencia de ropa formal Diego Yo voy a nominar Un Como ludópata Al peor que soy Voy a nominar Una cartilla de Poyagol La mítica La mítica cartilla De Poyagol ¿En qué partido Te fue mal Este fin de semana Que te impidió Ganar En todos ¿En serio? Le ha hecho un T Creo que A tres partidos De catorce Fue un desempeño En el fasto El que tuve Este fin de semana Este fin de semana Hubieron resultados Inesperados Inesperados El Bayern O no El Borussia El Barcelona empató El Barcelona empató El River empató Colocó lo perdido de local Oye, malo el partido de River con Bocan Sí, estuvo bastante malo La U empató Sí El Real Madrid parece que también perdió Real Madrid empató Empató Y así fue Me había dado alguna alegría en el pasado de la Poyagol Pero yo no me rindo Volví a jugar Pero quiero nominar esa cartilla en específico Porque fue horrible Fue un fin de semana de empates Sí Empates Derrota De partido Fome Quiero osar Quiero osar Esa cartilla La mítica Poyagol La quiero nominar Me gusta Y mi nominado Mati, por favor Imagen en pantalla El hombre sorpresa Hay muchas pegas que la gente poco valora Y yo creo que Este tipo de personas Y en particular esta persona Se merece estar en el muro de Psycho Geek Porque yo creo que mucha gente envidiaría su trabajo Esas personas disfrazadas de verde Retrocede, retrocede por favor Qué maravilloso En particular Ese El que está debajo de todos Son dos Son dos personales Ahí está Mira, échalo para atrás otra vez Ellos Yo quiero nominar a la gente croma La gente verde El hombre croma Es como el niño pasto El niño que se pasaba de árbol en la obra de teatro Yo quiero nominar a todos aquellos Pero en particular a él Que hay dos personas ahí Hay tres Hay varios Hay varios Pero como el fondo es verde Para la gente que solo lo está escuchando Estoy nominando a la gente que se viste entero de verde En estos sets verdes de las películas Que están ahí Llego a tu venita ya Es harto diferente la tonalidad de verde que tengo Pero bueno Pero sí, quiero nominar a él Ese es mi nominado Buen nominado Las personas croma Este Álvaro siempre Maldito Rupturista Buenos candidatos Por eso nos ganan Por eso nos ganan Yo creo que estamos ya la perdimos ya Estamos remando de atrás Oye Y antes de seguir con la Te odio Con la sec No mentira Te quiero mucho amigo No es mutuo el sentimiento Pero bueno Antes de continuar Mati Música por favor La que hablamos La que hablamos La que hablamos El hombre de los acuerdos secretos No la música de Cabaret De la que hablamos antes Porque ante la petición de la gente Eh No ¿En serio? Volvieron las galletas No Que grande Volvieron las galletas De la fortuna Mira Alvarito Mira antes Hubo un tiempo Cuando Seiko Geek Lo veían Dos personas Una persona Cuando teníamos Cien seguidores en Instagram Hacíamos esta Esta porquería Esta No es un bonito juego Eh Que era leer las galletas De la fortuna Si Y a veces traían Mensajes personalizados Muy extraños Hubo un tiempo Que nos mandaron Las galletas de la suerte Que no pasaban El testeo de calidad Las frases Oye no puedo abrir esta Y esta vez Nos decidieron mandar Las que si pasaron El testeo de calidad Por favor no la rompan Cerca el micrófono Códigos de la radio Amigo Animales de radio Locutores Locutores Regresados de la escuela Locutores Regresados En mi defensa No me lo enseñaron No me dijeron No te enseñaron A abrir bolsas No En esta ocasión Nos mandaron Las que si corresponden Y habría que leer Que nos tocó En nuestra frase Ya Que lindo Que recuerdo Me produce mucha alegría Cuando Carlos Fuentes Dice Buenas a los muchachos Los amo Oh nosotros también ¿Quién va a partir Leyendo? Diego Diego está comiendo Así que no puede partir Hernán Tu frase Yo la voy a Frase de la semana O del día Frase del día Esto era un clásico De los lunes Un clásico de los lunes Sí Quiere que se mantenga Esta sección por favor Ya Dale Adelantá La peor suerte ahora Mejor en otro momento Pero No es tu momento No es tu momento Hernán No es mi momento No es tu momento La peor suerte ahora Mejor en otro momento Ya sabes Hernán Si estabas pensando En ponerla Oye mira Bonus Número de la suerte Ah Número de la suerte Número de la suerte Para Hernán Godoy Signo Signo 31 33 39 42 Ese ha sido el consejo místico De los ancestros orientales Para mí Gracias Hoy me tocó Ahora que estaba hablando de evangélicos Me tocó Álvaro Guerrero Pisces Pisces Ascendente en Leo Me habías dicho tu Quiero que ascendente en Leo 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 El dios No Estoy diciendo mal El eterno dios El eterno dios Es tu refugio Continúa Así Ah eso El eterno dios Es tu refugio Que gran consejo El eterno dios Es tu refugio Refugiate en el Álvaro En el papito de Dios Refugiate en el Y números En el altísimo En el altísimo En el omnipotente Omnipresente El pulento El pulento El pulento El pulento El pulento 26 30 32 37 41 Saca números Muy seguido El número de la suerte Que no está para jugarse un loto con esto Porque Demasiado Correlativo los números Diego Duarte por favor Deje de Deje de pelarse En Instagram Y Pase a leernos su Consejo De los Bueno en Tinder Entonces ya O en Radar Freaky La frase Primero La frase Primero Muy profunda La frase La hora más oscura Es la más cercana Al alba Toda causa Tiene su efecto El agua moja Números No lo pongas sin casco El clavo Cuando tú lo estás trabajando Una de más Una de más Gratuito Gratuito Diego Continúa con tu número A ver si calzamos en algún número Uno Ocho Quince Diecinueve Veintinueve Treinta y siete Uy estoy de un treinta y siete Uno treinta y siete No me ha sabido Lota Lota Bueno Eso era la sección Ya el siguiente lunes Volveremos de pronto Con las tarjetas defectuosas Veo que luego de 63 capítulos Sigue igual de defectuosa La sección No ha mejorado en nada Pero fue bonito Rehacerla Recordar tiempo antiguo Rememorarla Y era hora de que nos mandaran Frases reales Al tiempo nos mandaban frases como Sácalo Claro Por ahí no Nos llegaban frases de ese estilo El poto de Les recuerdo que estamos A través de la señal en vivo De Facebook Youtube Twitter Y la página de RadioTouchTV Que es www.radiotouchtv.cl Muy fácil Muy fácil Y las redes sociales del programa Arroba Psycho-Geek Twitter e Instagram Y en Facebook Arroba Psycho-Geek Todo junto Y también nos pueden ver Desde Santiago A Panguipuyen Es cierto Querido Álvaro Señal 30 Goza TV De Mundo Pacífico Que te llevamos con repetición Con repetición Los viernes y los sábados Maravilloso Y atentos al Instagram De Psycho-Geek Porque ahí pueden encontrar Mucha información Noticias Y demás Del mundo Geek Como las que vamos a leer En 30 segundos más Porque me tienes que decir El Whatsapp de la radio Si nos quieren mandar Sugerencias Comentarios Fotografías Stickers Llamadas Packs Etcétera Por favor ¿A qué número Nos pueden mandar Todos sus aportes? Lo último es tú ¿Por qué estáis pidiendo packs? Ya eso no Lo último no Más 569 52 00 82 88 Y al Instagram De Hernán Godoy Nano Godoy Le pueden enviar Sus exámenes de urología Por favor Y si nos quieren Solamente escuchar Si está haciendo Está cocinando Está manejando Y no quiere ver Nuestros horribles rostros Disculpen por las caras Nos pueden escuchar A través de Emisora.cl Cabros con gusto Me acaban de notificar Que estoy desvinculado De la radio Diego ha sido un placer La puerta está por ahí Usted puede pasar Cuando quiera Chao jefe grande Muchas gracias Diego No tapéis las cámaras Que falta respeto Que falta respeto Bueno ¿Qué pinta sacó hoy día Diego? Quiero mencionar Que está muy elegante Hoy día Diego Ojo con el campanario Que tiene colgando el cuello Parece llavero Campanario Campanario Oye Nos faltaba Se manifestó Desde el más allá Después de Álvaro Guerrero Diego Duarte Y Hernán Godoy Está en la edición Producción En el portón Y en todo lo que Vendiendo comida china También Vendiendo comida china En Cargos Está Matías Galve Lo más grande De Radio Touch Hola hola Hoy no soy español ya Ok Me parece muy bien Es tu decisión Próximamente Me dijeron que Próximamente Iba a tener un carrito Completo en el patio De Radio Touch Y les recuerdo Que estamos en compañía De Por supuesto De Mr. Big Energy Drink Mr. Big Grande Mr. Big Puedes escucharnos Bebiéndote una sabrosa Mr. Big Y así no te vas a quedar dormido Con el soporífero relato De Hernán Godoy Intentando comenzar el programa Porque Aunque Diego Aunque todas tus amigas Te digan lo contrario El tamaño importa Así es Por ver Tanta energía no cae en una lata Haz todas tus actividades Sobrevive al estrés laboral A la carga académica De tu universidad Con una Mr. Big Como la tienen también En versión cero Como la que tiene Hernán Porque es un hombre Que se preocupa mucho De su línea Así es Porque está muy gordito Entonces para mí Mr. Big Cero Oye y si ustedes quieren Un jockey como este O una polera como esa Que tiene Dieguito ahí Muéstrame por favor Diego Gracias Muéstrame la polera La polera No quiero ver nada más De ti Pueden pasar Nos avisan Y la pueden pasar a Oscar Y nosotros la regalamos El primero que diga Yo la quiero Sí Se puede dar una polera Y una de estas latitas Sí Así que eso El tiempo corre Desde ahora ya El tiempo es oro El departamento periodístico De Psycho Geek No deja de trabajar Por supuesto Y en este momento Empieza Así es Psycho News Las noticias En Psycho Geek Noticias En Psycho Geek Noticias en Psycho Geek Noticias Porque ¿Cuál es la primera noticia? Mira Según la pauta Tengo El tipo Que mató al amigo No sé qué Ah Mira mira Dice así la noticia Oye José Hernández Dice que él quiere la polera Listo Para José Hernández José Hernández Si el miércoles Te apareces aquí Entre las 8 y las 9 Entre 7 y 8 Para que no intervenga en la transmisión Bueno sí Del programa Mira no te quiso No te quiso Mira si vienes con una Con una corbata roja Un billete de 500 pesos Unos cordones de color celeste Y una capa roja Te entregamos la polera Sigue con la El humor diferente E inexistente De Hernán Godoy Dilan Arlanda dice Yo quiero al Diego Mucha gente ¿Se regala Diego? Te espero Te espero Ah Dice vivo en Puerto Montt Está peludo Está peludo Contos de envío Corren por tu cuenta Dilan te espero En la pieza Mis queridos auditores Siempre estoy para ellos Oye Mati Ahora si va La primera imagen Que te mandé Porque Hombre de 69 años Mata en una reunión A un ex compañero de curso Que le hacía bullying Tanapat Anakesri Ciudadano de Tailandia ¿Qué pasó? Lo leí tal cual como era Ese tailandés me encantó ¿Cierto? Ciudadano de Tailandia De 69 años Es buscado por la policía Luego de haber matado Disparos A su antiguo compañero de curso Identificado como Sutat Kosamayat Kosayamat Según informó El medio británico Metro El hombre habría sacado Una pistola Después de exigirle Una disculpa a la víctima Por el bullying Que le realizó en el colegio Sin embargo Sutat se habría negado A la petición De su ex compañero Tanapat Habría sido invitado Al evento El pasado sábado Por la tarde Para unirse A sus ex compañeros de curso Disfrutó de vino De un buffet Comida tailandesa Obviamente Supongo Si están en Tailandia Y de un helado El hombre se enfrentó A su antiguo victimario Acusándolo de intimidarlo Cuando ambos tenían 16 años Fue en ese momento En que le disparó Sutat fue trasladado De urgencia A un hospital Donde médicos Lo declararon muerto Pueden hacerle zoom A las caras Del resto de los De hecho La venganza es un plato Que se sirve frío Yo le haría zoom Sobre todo Al que está A la izquierda De sus pantallas Mati ¿El de celeste? No a la izquierda A la izquierda De sus pantallas No a nuestras pantallas Eso a tu derecha Eso a tu derecha Mati Mientras logramos Encontrar a Wally Matías Tu derecha Pero es que no se puede Ahí está Y aquí lo veo Ya entonces A tu otra derecha A mi otra derecha Ojo el de barba Que está mirando Como con recelo Al que tiene lentes Mira, mira, mira Lo amo en secreto Ese tiene cara De yo te voy a matar Y el que está abajo De verde Con lentes Que es el siguiente Él tiene cara No tengo idea Acabo aquí Claro, estoy volado Yo no le veo la gracia Qué lindo Y la señora Que está al lado Se parece así Como una esponja Como seca Ustedes lo harían Ustedes si Primero que nada Ustedes le hicieron Bullying en el colegio A mi si Vivieron experiencias Traumáticas Con un matón Con un abusador No, yo viví Experiencias traumáticas Con un piño de matones Porque a solos No me voy a ir Si te invitaran Hoy Diego Hay reunión de curso Querís ir Irías con una pistola A decirle Pídeme disculpas O te mato No, probablemente Le envenenaría Toda la comida Muy ingenioso Yo creo que No me hicieron Bullying tal cual Pero me molestaron Pero me molesté también Yo creo que Andaba en la misma Desordenada Yo creo que Molestaba y me molestaba No era un desadaptado Como nosotros Pero no sé No sé si se califica Como bullying Cuando había molestado Mucho a alguien Pero molesté De hecho Te puede matar A ti también Yo de repente Pensaba que De pronto Yo no consideramos Que le hacíamos bullying A cierta persona Empieza a rememorar A pensar En las personas Que atacaste Es que en la junta De los compañeros Que he tenido Nunca he ido Te están esperando No sé cuál sería Su reacción Pero no Siento que nunca Hicimos bullying Molestamos y nos molestaron Como en nuestro grupo De amigos Ah pero si era un grupo De amigos Pasa O sea yo no sé Si los consideraba Amigos Ah No no Pero nunca Nunca sentía Así que viví Un episodio Así como de bullying ¿Y tú Hernán? Sí también Viví una experiencia Con un compañero Ah pero con uno En específico Con uno En específico Tuviste un bully Sí Tuve un bully ¿Cómo se llamaba? Dilo Ulises Muñoz Un negro Asqueroso Con pelo chuso Que tenía como dos años Más que yo era Repitente Vivía en Copiapó No En la escuela Que yo hice la básica En un pueblo En el valle de Copiapó En el valle de Copiapó En el valle de Copiapó Se llamaba Los Loros Una escuela con nombre de misil En el patio trasero De Putaendo Esa quinta región Wean Nada que ver Ya entonces Este tipo Este tipo Me hizo bullying Un tiempo Sí Sí No sé que le pasó Yo creo que los primeros En hacerle bullying Fueron los papás Por ponerle Ulises No esto es mal nombre No es mal nombre Pero desde esa parte Como que me cae mal El nombre Ulises Como que me da Qué lógico Te cago parte de la infancia Dice Paola Cuña Dice Cuando te invitan A una reunión de excurso Maldición Siguen vivos Eso Qué asco Siguen vivos El Dilan dice Estuvo bueno el cumpleaños Estuvo Oye si vale Es que tener una Una ira contenida Por tanto tiempo Hay que ser paciente Para aguantarte todo De verdad Está ahí aplaudiendo El asesinato De una persona Sí Se lo merecía Bueno después de ese comentario De Yair Bolsonaro José Hernández pregunta Que si la bolera Viene firmada por nosotros El Diego es de los que firma Eso sí Con una parte del cuerpo Con una cruz Se pinta una parte Del cuerpo blanco Y marca Una parte Una parte Lo voy a dejar así Al azar El nano los va a matar A ustedes Sí eventualmente Sigan 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 Yo tengo miedo Siguiente noticia Y no sé La siguiente noticia Es Ah Porque Voy a leer el titular Porque no tengo la noticia Sálvame Álvaro ¿Cuál es? Una dama de compañía Fue a la boda de su hermana Dama de compañía Dama de compañía Dama de honor Perdón Dama de honor Dama de honor Hoy lo escribimos Bueno invento la noticia Oye pero así que No mezcles la realidad De tu vida Con la noticia Me descubrieron Esa es la boda de su hermana 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 Disfrazada De dinosaurio Claro lo voy a tener que leer yo Porque nada Arruinó la noticia Pero si yo creo que se me pegó Al fail Cuando vinieron las chicas De Harry Potter Y también alguien cambió Una palabra No yo no Yo no sigo Bueno Dama de honor Dama de honor Va disfrazada Dinosaurio A la boda de su hermana Cuando eres una dama de honor Y te dicen que puedes usar Lo que elijas Publicó Cristina En su cuenta De facebook Y llegó efectivamente Disfrazada como Tiranosaurio Rex Diana Adam De 40 años De Nebraska Celebró su boda En compañía de su familia Y comentó que cuando Vio llegar a su hermana Y dama de honor No le importó Que fuera vestida de dinosaurio Se llamaba Cristina De 38 años Que lindo Se acuerdan que una vez Hablamos al principio De ir disfrazado A tu matrimonio Y dijimos disfrazado De pokemones O sea yo dije Por lo menos Que voy a ir disfrazado En los principios En los principios En los anales De ese Humor de tercero básico Por favor Sé que no debería reírme Pero Es que eres demasiado oculto Por eso me da risa Oye acá Paola Acuña Hernán Y el consumo de escort No Me equivoqué Me equivoqué Perdón No En ese te va el sueldo En ese te va el sueldo Anda quejándose No me alcanza el sueldo No me alcanza el sueldo Para eso Bueno Siguiente noticia Para que Hernán No se complique más Sí Por favor ¿Cuál es la siguiente? Oye lo geek Lo geek a todo esto Era el dinosaurio Sí Sí claro Y lo geek Lo otro era Psycho En el asesino Claro Era la pistola Como en los juegos shooter Claro No fomentamos la violencia Sí claro No para nada Hoy hay una triple efeméride Del día de hoy Triple Ah sí Porque en un día como hoy Ya Dale 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 La mente sucia Sí 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 Profesionalismo Porque hoy Nació Don Ramón Valdés Más conocido como Don Ramón Valdés Ramón Valdés Ramón Valdés Sí Conocido como Don Ramón Estaría cumpliendo ¿Cuántos años en este momento? Estaría cumpliendo 96 años 96 años Y todavía sin pagar la renta Un Diego Barte cualquiera Recordemos que salió el documental Lo dijo si no en un documental Sí Que está en YouTube Alguien se llamaba Con permisito dijo Monchito Sí, dimos las noticias Hace un par de meses también Ya está Un 2 de septiembre de 1923 Nació uno de los actores Más queridos de Latinoamérica Ramón Valdés Tras su participación En el Chao del Ocho Con su personaje Don Ramón El actor pasó a ser Toda una leyenda De la actuación Convirtiéndose en un ícono Pop Que al final Era casi de los personajes principales Del Chao Y que hasta el día de hoy Sigue siendo motivo de No sé Polera Merchandise De admiración De admiración Sin ir más lejos Los Ramones Se pusieron así Por Don Ramón Valdés ¿No? No de información errónea Pero No vendayumo No vendayumo Podría haber sido ¿Dónde salió? Sí Ah Y también nació Uno de los miembros De la Santa Trinidad De Psycho Geek Junto con Jason Momoa Y Ricardo Milos Que fue Keanu Reeves Hoy nació Keanu Reeves Hoy nace Keanu Reeves En algún lugar De Estados Unidos Sí ¿Cuántos años Cumple de aquí? Unos 50 Al tiro te digo Déjame Mira Googleando Porque Hací este programa Hací este programa Hací este programa Hací este programa Hací 55 años Hací 55 años Y nació en Beirut No nació en algún lugar De Estados Unidos Nació en el Líbano Vueles libanés Libanés De origen libanés Keanu Charles Reeves Ustedes saben lo que significaba Keanu Lo otro día lo dijimos Que significaba como Brisa Encima de la montaña Fresca No voy a decir Un nombre súper cool Debe ser Pues si por algo Está en la Trinidad Por algo está acá Hoy el fin de semana Vi Constantine Es muy buena Constantine Resistía ¿Cuánta es la quinta película Que veis En toda tu vida? Pero sí que Me decían que Es que no es como No es como de terror Es como No sé Es como más paranormal Que cualquier otra cosa Pero me gustó Galita Ya mira Podría decirse que Una falta de respeto Al cómic No se parece mucho No, no se parece No tiene la esencia Corrígeme Había una serie de Constantine ¿Cierto? Hubo una serie Hubo una serie Animada No, no También hubo una serie Animada Ya, pero no le interesa La serie Live Action De hecho estaba basada Acá en Chile En el San Constantine Era chileno Parece una cosa así Sí, estaba grabado En el cajón del Maipo Sí, en el cajón del Maipo San Juan de la Guada Hay un que vi En el San Juan de la Guada Dejate de mentir Alvaro En la casa de la Quintrana Y hay uno también Ahí en En Vitacura Al lado del Museo de Cera Se irá a buscar Y otro igual Al ladito Constantine le daba vida A Gramer Desviándola Y se cumple Sí Altura de mira ¿Qué pasó? La tercera El obituario Ah, sí Hoy se cumplen Ocho años Desde que falleció Un ícono de las comunicaciones En este país Un minuto de silencio Por favor Para el señor Felipe Humberto Camiroaga Fernández El halcón de Chico Me encantaría darle un minuto Pero no tenemos tiempo No, no tenemos tiempo Era broma Un minuto Pero falleció Producto del accidente Del avión Casa 212 212 En el que fallecieron 21 personas Junto a Roberto Cruz Es que era otro Entre el personal de la FACH Y otras personas Felipe Cubillos también Felició empresario Del desafío Levantemos Chile Que dicen que fue Una conspiración Sí Que hablamos de eso Hablamos de las conspiraciones De quien mató a Felipe Camiroaga Y para qué lo vamos a repetir Si todos sabemos que fue Karol Dance Karol Dance Karol Dance Le quería robar Karol Dance Karol Dance Karol Dance Doble K Oye José Un saludo Donde quiera que estés Felipe ¿Qué cosa? Te pienso ¿Qué? Donde quiera que estés Un saludo Ay que te escuché El te pienso Dale, dale tu José Hernández Dice Un ex profesor Se casó con la canción De Star Wars de fondo Haciendo alusión A la noticia del dinosaurio Mira Te hay un geek En todos nosotros Sí, sí Marcelo X Nuestro ex profesor Saludos señores Oh, saludos al profe Marcelo Saludos al profe Marcelo ¿Dile a decirle profe O ya no? Marcelo 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 Saludos a Marcelo Saludos a Marcelo Saludos a Marcelo Marcelo El loco Marce El loco Ya, bro Nunca he estado tampoco Como mínimo de respeto Ya, continúe Continúe mejor Don Marcelo Respeto Dile Aranda Obviamente hace también alusión Hoy es el aniversario De la muerte de Filipito Sí, sí 8 años Pablo Acuña De Constantine Mira la serie que cancelaron No La serie Amigo, la redacción igual es importante O sea, a mí me da lo mismo que no pongan tildes Me da lo mismo que no pongan tildes Que cambien la S por S ¿Cachai? Pero las comas igual son importantes Pero si vos te las comiste todo el semestre Es lo mismo A mí se me entiende lo que escribo No, mentira No No Sí, la serie que cancelaron de Constantine Pero hay una serie animada de Constantine Y el actor que hace la voz en la serie animada También aparece en Legends of Tomorrow de DC ¿Cuál es? Constantine, payaso La cancela es la live action No, el actor no tengo idea de cómo se llama Lo puedo buscar en vivo como todo lo que hacemos Mientras Hernán presenta la siguiente noticia ¿Por qué se metían la pelota a mí? Porque tenéis la pauta ¿La pauta? Ah Sí, no doy más noticias porque ya me aburrí ¿Qué viene ahora? Matt Ryan Matt Ryan Matt Ryan ¿El actor? Ah, hace un tiempo fue anunciado el tráiler de la película Joker Protagonizada por Joaquin Phoenix Y fue exhibida en un festival de Italia Y dejó la crema Fue ovacionada, a más no poder La crítica está muy encantada con la película Y nosotros con esto no podemos nada más que hypearnos por el debut de Hypearnos Hypearnos Emocionarnos Flipando Vamos a flipar con esta película Flipamos en colores, tío Flipamos en colores, tío Oye, sí Es que esta película está muy buena Que mola mucho De siete minutos, dijeron Sí Y ya están todos diciendo que probablemente sí De hecho sí, se convertiría en el segundo actor que recibe un Oscar Será así, obviamente Puede reinterpretar un personaje de un cómic Así como el Oscar póstumo de Heath Ledger Se le preguntaron que si su Joker se podía comparar con el Heath Ledger Y dijo que no, no había manera Pero que sí Si él le rendía tributo a su actuación a través de esta interpretación De hecho, hay varias curiosidades dentro de las entrevistas Las pocas entrevistas que ha otorgado Y muchos le preguntaron si él se había preparado Así como De la manera que lo hizo Que lo hizo Heath Ledger o lo hizo Jared Letters Y le dijo que no Que solamente hizo lo que cualquier actor haría Actuar Prepararse Prepararse Porque hay algunos que No sé, se ponían a leer los cómics No, yo leí tal, tal No, él dijo que simplemente me preparé Le revisé como mi diálogo Y di lo mejor de mí De hecho, se dice que la risa Que él trata de interpretar Es producto real de una enfermedad mental Que es producida por una enfermedad mental Claro, él trata de retratar Lo que es el síndrome de Tourette De Tourette, exacto A través de su interpretación Eh, Julia Sousa Suazo ¿Sousa? Sousa Estoy leyendo como la cosa Ayúdame tú mejor Estamos mal Es que debería estar usando lentes Sí, güey Sí, siempre andes con lentes Bueno ¿Quiénes parecer cool con tu gorro de Mr. Energy Mr. Big? Igual te queda bien Igual te queda bien Te queda bien Sí Sé que tenía un aire a Luquita Espinosa, güey Sí, con ese gorro Con ese gorro, güey A Luquita ¿Te falta el vaso copete después del evento? ¿Qué es Luquita? Saludos para Luquitas que tengo acá Que obviamente no lo está viendo Pero ojalá que algún día nos vea Dale, Diego Eh, Julia Suazo dice Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, Julia Hola Paola Acuña Me faltó decir que el mensaje era referido a Hernán Y dije Mira, no miré Y tiene cara de enrostrarme el ser de pueblo No entendí ni un carajo Así que sigamos con el Paola Acuña Por favor, enchúfese, amigo Estamos apagados todos hoy día Oye, ¿nos queda otra noticia más o no? Sí La de la última Porque ya hemos ocurrido en las noticias Sí Que si me la mandas por favor En dos segundos Yo la leo Porque yo no la tengo Me voy a decirle la noticia Y no las tengo Pero por qué Eso me enerva ¿Por qué te calentáis en vivo? Porque me dicen Ya, Hernán, lee la noticia No tengo la noticia ¿Por qué te calentáis en vivo? Ah, perdón, estamos en vivo El público está disfrutando de esto Tiene que reírse No asustarse Dice así Escuela Católica de Estados Unidos Censuró libros de Harry Potter Por tener hechizos reales Una escuela católica de Nashville En Estados Unidos Prohibió la saga de libros de Harry Potter Por contener maldiciones Y hechizos reales Que podrían conjurar espíritus malignos El Leviosa pasó a ser una realidad La profesora dijo Me están levantando las manzanas Con Leviosa Me está pareciendo Sí Petríficos total Sí Oye, qué Increíble que todavía sigan Con esa paranoia De que Que invoca hechicería Son pueblos pequeños Probablemente Ignorantes también No, que están como Como, no sé El sector de Nashville De lo que leí Esa es Texas, ¿cierto? No, Tennessee 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 Ese sector es súper La religión Esa parte donde está el colegio Es un sector muy religioso Como muy llevado al extremo Que es lo que comenta No diría la genita Claro Y comenta Sebastardo 666 Dice Se iban en caballos Con alas Para la casa ¿Eso dice? ¿Qué? Estoy leyendo el comentario ¿Qué cosa? Sebastardo 666 Dice Se iban en caballos Con alas Para la casa En caballos con alas Ese es el comentario Que monen Estoy leyendo textual Ah, ya No, está bien, está bien Me he ojalado el comentario Por ejemplo Kerry.cura Dice Pero si mi patrón Es una ardilla ¿Qué tiene eso de maligno Para ustedes? Máculos culiados Bueno Lamentablemente Déjenme informarle Que esos hechizos No son reales La comunidad De Rowling Chile De estar caliente ¿Cómo sabes que no son reales? ¿Los practicaste? ¿Los practicaste? Te dijeron que tú eres Cuando vinieron las cabras Que no tenía No tenía magia Sí, no tenía magia Entonces No son reales Ninguna parte de tu cuerpo Ninguna parte de mi cuerpo Lamentablemente Oye, hablando de cosas Reales Cosas irreales Paréntesis Nano de verdad los va a matar Dice Dylan Renato se hace presente Oli En Estados Unidos Hay cada personaje Allá de verdad El IQ es bajo Sí Y mira Renato Para seguirnos nosotros Igual es bajo Pero bueno Sigamos con lo que Te agradezco Sí que nos sigo Eres pan destacado Así que Pan destacado Oye, sí Es que no Son pruebas Que han salido en Estados Unidos Y no solo en Estados Unidos No sé si ustedes conocieron La historia De Un político Que se enojó Porque le dijeron No voy a decir nombres Pero un político Que se enojó Porque le dijeron Que era tonto Se le está quemando la casa No quiere que le presten agua Para pagar la casa Ah, el amigo de Hernán Después dice Que no quiere escribir Con lápices de cierta marca Porque son de un país Ay, creo que un amigo acá Tiene un amigo acá nacional Tiene un amigo en Chile Sí, po Que creo que tiene Son con Aleán Los puede visitar De hecho Claro Lo apaló Lo apaló Pelota Para decir hoy No voy a usar más lápices Vic Para firmar decretos nacionales Porque es una marca francesa Amigo Amigo Jaime Bolsón No sea No sea tonto Por favor Innecesario Innecesario No, va a tener en la política Pero Oye, ¿qué está jalando Renato? Mi patrón Unse sus firulais Con tiña chorrea Empanadas ¿Qué? ¿Cuál sería tu patrón? ¿Qué clase de De seguidores tenemos? ¿Cuál sería tu patrón? ¿Qué hemos hecho? No, no sé No sé ¿Qué hemos hecho? No tengo idea Una oruga de la seda Así gorda Sí Así agonizando Claro Así como respirando así Ay, mi Ah, no sé No era ¿Cuál sería tu patrón? Un potro No lo he pensado Un potro salvaje Sí, puede ser Un potro de tres patas Un potro de tres patas ¿Y el tuyo, Álvaro? El mío sería No sé Debería ser algo No puede ser una fruta No puede ser una rándana Anda, no, güey Un chiste interno Te lo perdiste Eh, no, sería No sé Una guay chistosa ¿Qué sé yo? ¿Una paloma? Paola Acuña dice Un amigo panameño Un amigo panameño Un huemul ¿Un huemul? Un pudú Un pudú Tiago Tiago sería mi patrón Tiago Tiago Acuña Tiago Acuña Tiago Acuña Ese sería mi patrón Ese es mi animal espiritual Te tendría como anticucho Claro Innecesario Innecesario Bueno, el tema de cosas De películas que se hacen En realidad preguntamos Preguntamos al mundo A nosotros mismos ¿Qué objetos de películas Y series icónicos Les gustaría traer a la realidad? ¿Qué les gustaría que existiera? En el mundo real No me digáis Pokémon Muchas cosas, pero Una de ellas me gustaría Un sable láser Me encantaría ¿Te gustaría que existiera un sable láser? Que existiera Me encuentro súper útil Como arma de defensa personal Y como, no sé Como para hacer Guayas de la casa No quería una metrallera ¿Pero tú me vas para la casa? ¿Qué hay que...? No sale a cortar las papas Para cortar madera Para cortar fierro Oye, si con el serrucho Cortáis mal Con el láser peor No El láser así Préstame el láser Para pelar la papa Por favor No puede ser La fría y el tiro Papas fritas Instantáneas Con el sable láser Qué útil Me encanta Bueno Bueno Será Sí Y bueno Oye, mira acá Antes de continuar Renato Alexander dice Hablando de políticos estúpidos Cacharon que Monkiver Está tan desesperado Que dijo que Chile No va a poder jugar Una Copa América Porque las concentraciones Y el tiempo en competencia Excederían el proyecto De 40 horas laborales Es tan enfermo Qué imbécil Imbécil Y bueno Bueno, Bernabé Que ya no sé cuántos años En el Congreso Ministro del Trabajo Ministro del Trabajo Seguro vos trabajáis mucho Sí, pues Ganáis Ganáis como 5 bolos Por viáticos Por dieta parlamentaria Carerraja Perdón, ya Sigamos con la Con la ¿Qué te gustaría Traer a ti Al Dilan dice Arañas radioactivas Para hacer Spiderman Yo creo que en la realidad Se pica una araña radioactiva Acá Te mueres Caiga el brazo Se te cae el brazo Te da lepranal No, pero sería bueno Y no solo araña Imagínate, no sé Chanchitos de tierra Y te muerde un chanchito de tierra ¿Sabes lo que sería mejor? El dispositivo que lanza Rarte la araña El de Amazing Spiderman De Tom Holland Sí, porque al final uno quiere eso Al final uno busca eso Lanzarte la araña ¿Para qué dejar que te pique un bicho? Cómprate la cuestión Ahora El caso de Tobey Maguire Ya sería un componente Ya netamente de la araña Y tendría que picarte Porque a Tobey Maguire Le salía de adentro Era raro que saliera por las manos Era súper raro Lo de Spiderman Lo dice Lo dice ABT Esto es nick ABT1.iriega.f En Instagram Nos dijo Que quería Lanzarte la araña La araña de Spiderman Ah, él es José Hernández Saludos a José Hernández Yo he hecho Acaba de replicarlo La lanza de la araña mejor Eso Lo que dijo el Diego José Que pronunciable Todo lo posible Renato Alexander Sigue con sus comentarios ácidos Porque está haciendo Que se tergiversa este programa Las gemas del infinito Para desaparecer A toda la clase política Un chasquidoso Lo que quiere Ah, puede ser Chispeando los debo A lo maldito choro A lo maldito choro Y Renato Alexander Dice yo quiero el traje Iron Man El de Nanotec Claro, acá dice Paolo Dicen que los políticos elegidos Hablan mucho del pueblo Que los pone ahí Como el diputado Que dijo Que son 40 horas La CONAF No podría apagar incendios Que con 40 horas La CONAF No podría apagar incendios Que son brutos Pero que están Se están agarrando De cualquier lado Para evitar esto De verdad Están agarrando De cualquier lado Oye Mary Wayne Smith En Instagram Dice La credencial De cazador Yo estoy muy de acuerdo Con ella De hecho le mando Un afectuoso saludo Imagino que amiga tuya Ah, creo que me mencionaste Un día así de ella Bien simpática Y no, sí Yo estoy profundamente de acuerdo Que debería existir Ahora Que exista todo el proceso Para llegar a ser cazador Sería mucho mejor Incluso Mucho mejor Guardia de seguridad Pero ¿Quién podría obtener eso? Una población muy mínima Claro Pero es que esa sería la gracia ¿Cachai? Como tener casi Superhéroes Entre nosotros ¿Cachai? Con habilidades que se usen Para el bien Un mejor superhéroe Que Chancho Man Y que ¿Cómo se llama? Tómate esa cuestión Y el buen de Mirach Man Mejores superhéroes ¿Qué es? Chino y chileno El chino y chileno El chino y chileno El chino y chileno Chino y chileno Por mejores El chino y chileno Chino y chileno Por mejores superhéroes Que los que hay en Chile Sí ¿Qué otra cosa más decían en Esperame Acá José Hernández dice Leelo en inglés ABT1 Y suena apulento ABT1 Sí Igual tiene como corte fino Pero te llamas José Corte fino Como el que se llama Hernán Y se pone Felipe En las tortas de cumpleaños Un imbécil Compartan mi opinión Que en la casa Me dicen Felipe Me llaman por mi segundo nombre Hay gente Yo también he escuchado gente Que la llaman por el segundo nombre En la casa Por favor Confírmeme Por favor Dígame que no estoy solo en esto Dígame que por favor Alguien más lo llaman Por su segundo nombre En la casa O sea A mí me dicen Oye hueón Baja Pero no ¿Tu segundo nombre es hueón? ¿Digo hueón? Por años me lo han dicho Uno se Estoy casi seguro Estoy casi seguro Que Oye Aleka Alvarado 21 en Instagram Dice las esferas del dragón Oye Dylan dice los jutsus Eso de Naruto Me da asco Buena Mira los candelabros Que tienen Pocando el cuello Las jornaldas navideñas Que tienen el cuello Tengo sombrero de chopper Aguante One Piece Oye Say hello To the robot En Instagram dice La brújula de Jack Sparrow La brújula Sabes que si Que te lleva a lo que quieras Claro porque es lo que tú quieres Tu corazón Claro ¿Qué pasa si te lleva a pura botillería? Es lo que quieres tu corazón Sí Es lo que tú quieres O sea Si la brújula solamente Cumple su pega Claro Si querís que La brújula no miente Si querís terminar en decadencia La brújula te va a llevar allá Porque es lo que tú querís Un barranco Me quiero matar Interesante Fernanda Nuestra amiga dice El auto de volver al futuro Esa es clásica Un clásico Pero si es que yo De volver al futuro Igual hay un bar Invento Yo creo El coverboard A mí me gusta la La tablita La tablita La tablita La tablita No sé andar en skate Pero yo creo que puedo aprender A andar en eso Porque esa tenía como un soporte En el pie Para que no te cayera Igual Y flotaba más encima Y flotaba más encima Eso es lo importante Eso es lo importante O sea más allá De que te estuviera en el pie Y flotaba Es que me Creo que están desarrollando De hecho hace un par de años Se desarrollaron prototipos De la ropa Que usaba Marty McFly Las zapatillas Ya salieron las de la zapatilla Y claro La ropa parece que también Ya está O sea pero es que la ropa La ropa que usa Marty McFly Con una camisa de jeans No pero se la acomodaba No pero acá Y la chaqueta Pero te crees que tiene una chaqueta Como media brillante Esa chaqueta es bonita Me gusta Me agrada O la misma comida deshidratada Que metían en esa cuestión Eso era genial Pero la comida deshidratada Técnicamente existe Existe O la de los astronautas Claro O la de los militares Pero no con la rapidez Futurama no existe Había agua deshidratada Agrega agua Y llena la piscina Con Qué notable Qué gran capítulo Oye Pablo Acuña Dice el tablero de Yumanji Oye porque creí el tablero de Yumanji Para jugar el juego de Yumanji No Qué miedo Qué miedo Va a sucatán extremo Va a salir un viejo A dispararte Así como A brito de nada Igual estaría bueno El perla negra Dice Renato Ya Te pusiste ambicioso Ya No donde le hay Tirar acá En la laguna artificial De la ley Pablo Acuña Dice sucatán extremo Sí Estaría bueno Yo creo que me escondería igual Yo sería un cobarde Y me escondería Sí obviamente Pero igual Estaría bueno Las cabinas de suicidio De Futurama Las cabinas de suicidio ¿Pero para qué? ¿Para qué tan triste? Es que Futurama te hacía casi como Hacer algo legal Hacer algo cotidiano Claro en el año 3000 Suicidarse es legal Es legal Un acto que tú puedes hacer De hecho pagas por suicidarse Creo que pagáis como 3 centavos 25 centavos 25 centavos Es una moneda Puta si es que esto es chato Me va a matar hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Mañana no Hoy Oye este me voy a llevar tú Porque el señor campesino en Instagram Dice las Thump Stumpers Buena ¿Las Thump Tromper no será? ¿Cuál es que son? ¿Las Thump Tromper será? No No Thump Stumpers Thump Stumpers Thump ¿No sabés qué son? Son como de Mario Thump ¿Qué son? Hernán cuéntanos Thumpers Son las que Gracias por ese silencio Son las que Son las que No sé qué es un Thump Estaba dubitativo Pero ya confirmé Apareció porno acá No, no, no En la película En la gran película De Super Mario Bros Allá de los 90 ¿Puedes buscarla Mario? Los hermanos Mario Saltaban Porque no tenían la habilidad De saltar ¿Cómo no sabían saltar? No, no saltaban Como en el juego No saltaban tan alto Ah, yo pensé que no sabían saltar No, no saltaban No tenía doble salto Mi imaginada Yo le hice Mostrando de saltar así Entonces tenían un dispositivo Que se llamaba Thump Stumpers ¿Ya? Que son Te dan como unas botas Horribles Que te dan la habilidad De saltar Cuidado con el lenguaje Cuidado con el lenguaje Horribles Horribles No te lo dijo a ti Tranquilo Sí Me siento eludido O sea, es como unas botas Que te vayan a saltar Sí, claro Como esas que No voy a hacer Pero es que por eso Te compré y está Típico Hay una ¿Cómo se dan Estas escutando de saltar? Que la película no tenía Nada tenía sentido En esa película Entonces van al reino De los hongos Y les pasan Esas botas ¿El reino fungi? El reino es que El reino fungi Dice Renato Alexander El copete que Thor Le da hasta en Lilo's Avengers En la era de Ultron Claro Cuando Stanley pronuncia Su icónica frase Excelsior Básicamente absenta Pero el triple Claro Como añejada No sé cuántos Años Asgardianos Artos ¿Qué más tenemos? Dice Black-Hawk97 Dice Cápsula de Corp Salvaría el mundo Sería como Elon Musk Con SpaceX Qué maravilloso sería ¿Sabís lo que sería bueno? Todo en cápsulas ¿Sabís lo que sería bueno? Tomar una de esas cápsulas Y meter así como Tonelaje de agua ¿Cachai? Y después pesqué esa cápsula Y la tiráis No sé En el Amazonas Listo Solucionó la caga Mira Diego Colaborando con mejores ideas Que solo compartir Una historia en Instagram No como Hernán Godoy Maravilloso Maravilloso Buena idea Me gusta Me gusta Yo creo que en algún momento Va a existir la tecnología De guardar cosas En espacios Pequenos Pero si hay como Guardar cosas En el reino cuántico Casi Yo creo que puede existir En algún momento Seguramente Elon Musk Lo va a crear ¿Quién? ¿Cómo ves que hay algo Tan grande? Apretándolo Decidir atándolo Comprimiendo Comprimiendo De si tratemos el agua Para meterlo en la cápsula Y después Estirarla Oye Esto yo no tengo idea ¿Qué es? Ben.lucis.caelum Dice Los zapan Sanpacuto De Bleach Son como unas katanas Sí, parece que una katana Ah, sí Creo que las katanas De Bleach Son medias especiales Como que tienen Parecidas las de No, aquí no quiero Pero tienen algo Sí, son armas De Bleach Probablemente Se también quiere matar Alguna ex compañera Alguna conmemoración Adversaria Si es que nos damos cuenta Que mucha gente Quiere, claro Quiere armas Quiere venganza Armas o cosas Que hagan daño O va a viajar al pasado O va a matar a alguien También La muerte no es la solución Amigo ¿Qué onda? El suicidio Lo mismo No, tampoco Aquí un tal Nano Godoy Dice que existen Los Pokémon Hugo Ojalá Un tal Nano Godoy No, año 2020 Todavía no pueden hacer Un Pokémon Yo creo que sería Pésima idea Que existieran los Pokémon Bueno, tendríamos a BTS Fundamente su respuesta Tendríamos a BTS Cantando con puro Jigglypuff alrededor En el matinal del Mega Estaría Machamp Masajeando a cuatro brazos A Lucho Jara Y no sé Y lo estarían exigiendo Te apuesto que habría Algún pervertido Metido con Jinx Pucha, acá en Chile Probablemente Por eso Yo no creo que Tendrían un buen uso Mal idea Convertirían a Onix En un Transantiago Seguramente funcionaría mal Lo grafitarían Lo romperían Habrían peleas Tendestinas de Pokémon Habrían peleas Tendestinas ¿Cachai? Se comerían a Odich Claro Se comerían a Odich Pobre Odich Pobre Odich Renato dice Es que en la física actual La reducción física Se basa en deshidratación Pero ¿Cómo deshidratas el metal? Ah, volviendo al tema De las cápsulas La verdad Oye Doctor Manhattan Dice que él presenció Un milagro Como convertir el aire en oro Algo que De hecho yo busqué teoría Al respecto No, no es posible Lo decía más metafóricamente Mira, José Hernández Dice Carol Dance Con un Jinx Claro Tendría un Jinx Debajo de la mesa Una Jinx Salgamos de ahí Salgamos de ahí Yo creo que sería pésimo Tendrían al pobre Pikachu Metido en una planta energética Puros Pokémon eléctricos Pobrecitos Sería como tener canario Con una jaula Una buena así Qué pena Yo lo cuidaría bien Yo si los tuviera Los cuidaría bien No, pero tendrías que Yo quiero un Bulbasaur Yo quiero un Bulbasaur Tú tendrías esclavos Tú tendrías esclavos Pokémon Yo quiero un Bulbasaur ¿Pero los tendrías Para pelear Tú pelearías Con otros Con otros entrenadores Yo creo que haría Para ser el mejor Obvio Peleas clandestinas Peleas clandestinas Harías tú En tu casa Sí, en tu casa A muerte Tú pondrías En el viaje Pokémon Para ser el mejor de todos Tú pondrías A pelear A un Charmander Con una gallina Solo para ver qué pasa Claro Porque habría que Tendría que haber animales De verdad también Se supone que en el mundo Pokémon no hay O hay muy poquito Pero estamos hablando Del mundo Pokémon Hernández Hay pescado Sí, hay pescado y gusanos Y pájaros genéricos Y pájaros genéricos Sí, tiene razón Pero muy poquito Porque comen eso No, pero también Se comen en otros Pokémon Ya, pero ya No nos vamos No nos vamos ¿A qué Pokémon Te comería ahí? Jara Jinx O sea No, hay Pokémon Que no se comen Y Pokémon que sí Por ejemplo Los Magikars se comen Los Farfetch'd se comen Los... Los... Los Golden Parece que también se comen Eh... Ya, pero... No te vas a la lata ¿Te comiste algún Pokémon O una Pokémona? ¿Los Articuchos? ¿Los Articuchos? ¿Te comiste alguna vez Un Pokémon o una Pokémona? Nunca fui Pokémon Nunca fui Pokémon ¿No quiere decir Que no te hayas comido Un Pokémon o una Pokémona? Tampoco Nunca fui Pokémon ¿Tú no sabías? A lo mejor te la comiste Cuando ya no era Pokémona ¿Le preguntaste? Oye, qué buena pregunta Bueno, igual eso habla un poco De tu vida amorosa Las veís por un rato nomás Y después las meten En una Pokébola Y las mandan a mí No entendí Ya Sigamos No lo quiere entender tampoco No lo entendáis mejor Mejor que no Mejor que no Mati, ¿a ti algún elemento Que te gustaría traer a la realidad? Que no sea violento, por favor Que no tenga que ver Con matar gente Algo que colabore a la vida Por favor sé El punto blanco De este programa Tan oscuro Creo que los que se me habían ocurrido Como que ya los dijeron Pero Yo nombraría Que Lo más cercano Que hay como De los objetos Que se traen Como acá a la realidad Son Los objetos Como para fumar marihuana Porque Han cachado Que Han sacado Toda una línea Han sacado Toda una línea De objetos Como frikis Como no sé Moledores De bolas del dragón O los bongs Que son como De bolas del dragón O los bongs Que son como Como coffin Sí, sí Uy, esa pipa es muy buena De hecho el coffin nuevo Búscate el coffin De galar El whisky de galar De hecho el sombrero Se presta para pipa Es un bong Es un bong Es un bong En la descripción dice Whisky de galar El pokémon bong Entonces creo que Creo que es lo más cercano Que tenemos De los objetos Haciendo el nexo Ese sería el pokémon Del maxiprieto ¿Cuál? El whisky de galar El whisky de galar Ahí está Matías Galvez Con el comentario acertado Y con altura de mira A diferencia de esto Oye, José José decía por Instagram También La espada del augurio La espada del augurio La de El thunder Quiero ver más allá De lo evidente Ah Es que no Y le preguntamos Con león incluido Y dijo Obvio Con todo Si no pa' qué Renato Alexander Mira hace una buena visión De lo que serían Unos pokémones En la realidad Tendrían a los pikachus Esclavizados Para generar energías limpias Vendidas como un lujo Y embotellarían el agua De los ¿Cómo se pronuncia? Squirtle 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 El ignorante ¿Cómo no hayas a ver? Perdón Es que bueno Se muestra Está respeto ¿Escuchaste esa risa Tuaret? ¿Touret? Sí Estilo el guasón Estilo el guasón Que se le escapó Y venderían el agua En Dubái O en cruceros de lujo Ese es su comentario ¿Sí? Sí Efectivamente Así sería ¿Para qué queremos Pokémon Si sabemos que todo va a terminar mal? Salir el otro que habíamos comentado De hecho Que creo que tú lo hayas dicho Álvaro Eran las pastillas de la película Sin límites Sí Ah, las de límites Sí, sí, sí Que se abrió Que era muy buena Que no la habéis visto Pero que no le diga gracia Porque todos seríamos secos Para tu sorpresa De qué se trata la película ¿De qué se trata? ¿Tiene el actor principal? Háblale al micrófono por favor Sí, al micrófono ¿Quién es el actor principal? ¿Para cómo se llama este? ¿Brandy Cooper? Sí ¿De qué se trata la película? Sí, hay pastillas Azules No es diagra Sí, una pastilla azul Tampoco es Breaking Bad Se supone que En la moda esa weá ¿De qué pasaré Si activara el 100% de tu cerebro? La pastilla lo activa Había una serie también Después de eso ¿De qué se activó? Creo que todavía está en emisión La weá Mala Adictivo Mala, la intenté ver en mala ¿Mala? O sea, esa es mi opinión No la he visto No puedo opinar Porque no la he visto Yo sé que tú no la he visto Pero sí, las pastillas De Limitless Eso y las pastillas De ¿De Matrix? No, las de Keanu Reeves Keanu Reeves existirá En la vida real Es tan perfecto Yo creo que es falso Que existieran las pastillas De Esta película de los dulces ¿Cuál? ¿Cuál? Una de los dulces Willy Wonka Las pastillas Las comidas Las tres comidas diarias Es el chicle, weón El chicle Es una gran diferencia Uno se traga El otro no Lo tengo claro Uno se traga Y el otro se mastica Los chicles De las tres comidas diarias Sería bueno Que el postre Me acuerdo que era Tarta de zarzamora El De arándano De arándano Arándano El plato de fondo Creo que eran tallarines Spaghetti Y el La entrada No me acuerdo cuál era Renato dice O la sustancia Que absorbe Carlos Johansson En Lucy Que también era Para eso Activar el El 100% El control de click O esa hueá Quería la cagada Quería la cagada Porque en verdad La película te muestra Que es malo Saltarse partes de tu vida Es un ejemplo Que no debería existir Tenís que vivirla Por muy negativas Que sean Es parte de la vida Tienes que vivirla Ahorita Se termina arrepintiendo Se le muere el papá Y spoiler Los resúmenes te digo Como si vales de 2006 Es buena película Y otra cosa Que podría existir Se me olvidó Que justo le ibas a decir Y me interrumpiste ¿Qué te iba a decir Algo que me interrumpiste? ¿Qué programa? No sé Iba a decir algo No aquí nos quedamos Hasta que se te ocurra Ah ya me acordé Viste funcionó Ya si vos voy a decir Dice CTH4 Así se llamaba la sustancia Gracias Renato Por haberla buscado En Google Por nosotros 3-BIGLOCK Dice La máquina del tiempo En Instagram ¿Cuál de todas? Yo creo que La pregunta En base a Si ya Estamos de acuerdo Con que Traeríamos la máquina del tiempo Pero ¿Para qué la usarías? Para viajar el tiempo No para colgar ropa Puedes colgar la ropa adentro No sé Se saca más rápido Si viajás en el tiempo No sé Viste Te cagué Para colocar la ropa Ya no me acuerdo Lo que quería decir Pero no se acuerde Tenía que cagármela Pero es que depende Depende de cómo funciona el tiempo Porque si funciona Como en Volver al Futuro O si funciona como en Avengers Ahí hay otro 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 Ya tuvimos un capítulo Explicando líneas de tiempo Mira que la de Trunks Es la cagada Pero es para en Ciara Ya puedo Algo lo quita No me acuerdo Y se bloqueó Se lo olvidó hasta de hablar Se lo olvidó de castellano Se chufó Se lo olvidó Iba a decir Ya el control de click Y otra cosa ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo Prieto Un saludo Iba a decir otra cosa Pero se me olvidó Dice ¿Ah? Uy Qué terrible nombre Man Ayúdame tú Se lo olvidó de respirar Qué programa más amistoso El de hoy Totalmente family friendly ¿Quién dijo? Renato hacía alusión A que no buscó El nombre de CPH4 Porque yo le dije Que lo había buscado en Google Se la sabe de memoria Por la película Eso Gracias Renato Sí Es bastante amigable El programa Aunque Con las amenazas Que tenéis puestas Sobre nosotros Igual como que se desvirtuó Un poco Pero ¿Y todo el bullying? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Y todo el bullying Que han tenido? Sí Todo el bullying Moto No pero es que esto Como que se sabe Sí No es mala ¿Cachai? No es mala Se supone Se supone Si el miércoles Llegamos moreteados O algo Lacerados Ustedes no han visto nada Ustedes no han visto nada Claramente no van a ver nada Porque si Nos están viendo Nos están viendo Bueno Ya ¿Te tomé esto En sentido literal? Si es que no te sale ¿Te tomé esto En sentido literal? Soy Asperger Todo es literal para mí Eso es una ofensa Contra la gente Por favor Retracte Ya me retracto Fue un machito Por mal chiste Me hago cargo De mis palabras Por mal chiste No puedo acordarte De lo que ya mencioné Si ya no hay Estamos dando tiempo Álvaro Estamos dando tiempo Para que pienses Cachai que tenemos El medio tema acá Me mandé un condoro ¿Cachai? No, weón Otra vez No te estaba poniendo Álvaro otra vez No se pudo acordar No, y lo tenía Era bueno ¿Dónde van las cosas Que se olvidara Álvaro? ¿Dónde van a parar En tu cuerpo En tu cerebro? Yo creo que hay un lugar Que va a empezar a Agrandarse Con todas las cosas Que se me olvidó Me acordé Y así es como Aquí comienza Dobla varilla Oye, Icardi Se fue al Paris Saint Germain Está cortado Bombazo Bombazo Icardi al PSG Oye, sí Gary Medel Debutó en Boloña Jugó a los 90 minutos Eric Pulgar Volvió a anotar De penal En la caída De Fiorentina De visita Frente al Genoa Oye, ¿A Sancho jugó Al fin de semana? No, no jugó El que tuvo oportunidad De saltar a la cancha Fue Diego Godín Que son dos jugadores Que están retomando ritmo Diego Godín Y Inter ganó De hecho 2 a 1 acá Con goles de La Autora Martínez Y Romero Lukaku De penal El descuento fue Obra de Joao Pedro Si no me equivoco Oye, Renato Alexander Dice El halcón milenario Podría existir ¿Dónde estaciona esa hueá? No sé En su casa Si alguien tiene ¿Qué milenario debe tener En el estacionamiento? Se lo roban al tiro Se lo roban ¿Cómo se llama La carrera de los parcel? ¿Cuántos parcel era? Ahí sí que me mandaste Es específico Y tú no has visto Ninguna película No me acuerdo Dato exacto No tiene precisión Bueno, el miércoles El miércoles Que nos volvemos a encontrar Misma hora Mismo canal El nano nos traerá El dato específico Sí ¿Está acabando el programa? Sí, estoy tratando Hacer el pase De terminar el programa ¿Ya, po? Ya, po Conductor, po Termino Ahí está la música Ahí está la música Ahí está la música Bravo, bravo Oye, gracias a Mr. Big Que nos mantiene Un mes más con vida Gracias En este programa Gracias, te queremos a Mr. Big Oye, si alguien más Quiere aportar ¿Cachai? Para que esta hueá funcione Porque Sí, porque en Pedir No hay engaños Si usted quiere aparecer En PsychoGui Lo invitamos a que Nos envíe un correíto Un DM por Instagram Si usted tiene un emprendimiento En una empresa Tiene que cancelar Solo la módica suscripción De 100.000 pesos Para aparecer acá Precios por privado Precios por interno Oye, oye ¿Cuánto cuesta? DM DM Inbox Inbox Oye, si alguien quiere la polera También está disponible Si José era de ir a buscar Yo creo que iré viajando Bien por tu amor Eso, gracias a Mr. Big Gracias a RadioTach Gracias por el cariño de la gente Estuvo bien conversado El programa de hoy En los comentarios Así que Si me acuerdo Mira, este es José Hernández Sigue diciendo Si me firmas en la polera Pago todos los envíos que quieras Ya Oye, sí Igual me alegro un poquito Como que la gente Quiera nuestro autógrafo Sí, sí Como que igual te subes Un poquito el Bueno, ven ahí Voy a empezar a vender autógrafos Ya, pero cálmate Cálmate Que no Oye, miércoles Miercoles, misma hora Mismo canal Tema todavía por verse Ah, yo estoy en Estoy en dudas todavía ¿Qué? ¿Otra vez? Que tengo problemas en el trabajo No se sabe si ¿Qué falta de compromiso? No podemos seguir con este Falta de compromiso Fernando, estás Cordialmente invitada A reemplazar A parchar a Diego El parche No, la feña siempre Oye, oye Y ahora que termine este programa Se acordó 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 No nos corten Lo invitamos a que vean El capítulo del viernes Viernes de cine Ciencia ficción La primera parte ¿El viernes pasado? Sí, el capítulo del viernes que pasó Tenemos todavía la máquina del tiempo Termina este capítulo Y se quedan aquí en Radio Dach En los videos Cuentan el capítulo del viernes pasado Donde pueden ver la primera parte Del cine de ciencia ficción Con Pancho Tentáculos Que el viernes que viene Estaremos viendo la segunda parte Renato Alexander Antes de despedirnos Dice Hablen de videojuegos El próximo programa Si nos mandáis los títulos De los cuales quieran hablar O algún género en específico Lo podemos construir Lo podemos construir No hay problema Sí, sí, sí Claro, sí, sí Y ahora sí Bye, bye Gracias Nos vemos Adiós 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 Adiós